Cada vez que veo tu cara, me enamoro de tu boca, me enamoro de tu alma y tu boca me provoca Cada vez que me despierto, se me pone grande el alma, porque vives en mi alma, eres dueña de mis sueños, dueña de mi vida Dueña de mi alma, dueña de mi mundo y dueña de mi calma Dueña de mi alma, dueña de mis besos, sin ti nada tengo, sin ti no soy nada Yo te amo, yo te sueño, yo te abrazo y luego siento que te amo como a nadie, que te adoro más que a nadie Dueña de mi vida, dueña de mi alma, dueña de mi alma, dueña de mi alma, dueña de mis besos, sin ti nada tengo, sin ti no soy nada Y los ojos de Luis Fransón, Luciana y Valentina Castillo, ¡qué sentimiento! Para Javier y David Guevara, los amigos de mi compadre Sí Para Javier y su poca toca, y el alma, y mi compadre Rodríguez, ¡el Cono! Tú me llenas todo el alma cuando escucho tu sonrisa Tú me gustas, tú me encantas, sin tu amor nadie sería Dios bendijo mis caminos, ese día que al fin llegaste Por eso te necesito, nunca vayas a marcharte Dueña de mi vida, dueña de mi alma, dueña de mi mundo y dueña de mi calma Dueña de mi alma, dueña de mis besos, sin ti nada tengo, sin ti no soy nada Yo te amo, yo te sueño, yo te abrazo y luego siento Que te amo como a nadie, que te adoro más que a nadie Dueña de mi vida, dueña de mi alma, dueña de mi mundo y dueña de mi calma Dueña de mi alma, dueña de mi alma, dueña de mis besos, sin ti nada tengo, sin ti no soy nada A la hermosita Natalia Caicedo y su mamá Vanessa Henkel con mucho cariño